...que se encuentra en la pista de atletismo. Macarena, bienvenida. ¿Dónde estás y con quién? Estoy en la pista de atletismo con una invitada muy especial con motivo de Releos por la Vida, que es un evento internacional que lo que hace es fomentar el trabajo en equipo para la lucha contra el cáncer. Aquí a mi lado estoy con Natalia Oreiro. Natalia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Qué se siente ser la embajadora de este evento? Bueno, creo que me siento de la misma manera que todos los que estamos hoy aquí presentes estamos haciendo un evento solidario. Yo, en lo personal, soy madrina de la Fundación Pelufo Higgins desde hace más de 24 años. Pero por primera vez en el Uruguay se celebra este evento que se llama Releos por la Vida. Se hace ya desde hace muchos años también en más de 24 países. Y lo que se hace es correr o caminar durante 24 horas para celebrar la vida, para generar conciencia y obviamente también para colaborar. Entonces, durante estas 24 horas suceden distintas cosas, como estamos escuchando de fondo, bandas musicales, pero siempre tiene que haber gente corriendo o caminando en la pista. Y vos fuiste una de las que diste la vuelta. Sí, por supuesto. Yo di la vuelta junto a toda la gente que hoy aquí se congrega. Y además comentabas que vos, cuando eras chica, competías en esta pista. Sí, me trajo mucha nostalgia cuando estaba arriba. Recordé que cuando era chica por mi liceo número 26 hacía salto largo. ¿Cómo te ibas? ¿Sacabas alguna medalla o no? Me iba bastante bien porque soy de piernas largas, pero siempre los que hacemos atletismo hacemos diferentes cosas. Podemos hacer postas, correr, salto alto. Pero donde a mí mejor me iba, pero tampoco era wow la gran cosa, pero me iba bastante bien en la salto largo. Y como embajadora de la Pelufo Gigans, ¿qué historias así puedas contarles a las personas que nos están viendo de historias conmovedoras? Mirá, historias muchas. De hecho, estuvimos presentando algunos videos y se acercó gente que ha luchado contra el cáncer y hoy está recuperado. En lo personal te digo, desde que soy adolescente, que año a año los acompaño. Anteriormente, cuando se hacía el Domingo de Amigo, a partir de este año se va a hacer justamente relevo por la vida. Y te puedo asegurar que para mí es una emoción muy especial ver a un niño con leucemia que está en pleno tratamiento, sin su pelito, y al año siguiente verlo ya con su pelo. Y cada año el compromiso que esa gente que se quedó en los hogares La Campana, que reciben a todas las personas que vienen del interior a hacerse los tratamientos aquí en Capital y a su familia, el compromiso que tienen de seguir colaborando, ¿verdad? Por eso nosotros lo decimos que esto es un relevo por la vida y es de todos. Porque cuando una persona tiene cáncer no solamente afecta a esa persona, sino a su entorno en general. Y es muy emocionante para mí justamente eso, compartir las vivencias, ver el amor que le ponen todas las personas también que allí trabajan, toda la gente de La Pelufo. Pero bueno, hoy además de La Pelufo hay otras fundaciones que también están colaborando. Sí, por una enfermedad que trabaja en la vida, o sea, está en la vida de muchas personas, muchos uruguayos que los afecta. Sí, muchos niños, muchos adultos, bueno, las mujeres también. Yo justamente el sábado próximo también voy a estar en otra caminata, en las canteras del Parque Rodó, para concientizar acerca del cáncer de mama, porque una de cada ocho mujeres puede llegar a tener en algún momento de su vida. Y pero detectado a tiempo no hay que asustarse, porque el cáncer detectado a tiempo en más de un 90% de los casos es curable. Lo importante es la prevención. Y también la contención familiar y de los médicos. ¿Qué mensaje le transmitís a los niños con los que vos estás todos los días o a veces? Bueno, los niños obviamente que al principio es un shock, pero los niños son pura energía, pura vitalidad, ¿verdad? Los niños realmente tienen ese mensaje esperanzador que nos enseñan los adultos que cuando crecemos nos ponemos tontos, ¿no? Y como que vemos siempre el lado negativo de las cosas, los niños siempre ven el lado positivo. Y en este tipo de enfermedades estar bien anímicamente es fundamental. Así que yo aprendo, digamos, aprendo con mi hijo que todos los días me enseña a ser mejor mamá, a ser mejor persona, y a siempre tener una sonrisa y ayudar al que más lo necesita. Bueno, muchas gracias, Natalia. Ya nos comentaron que vas a estar arriba del escenario ojitando la canción de Relivo por la Vida. Sí, bueno, van a cantarla también con los chicos del coro del Sodre y además voy a cantar un par de canciones de Gilda como para levantar porque esto sigue toda la noche. Así que si estás ahí en tu casa y no te acercaste, podés todavía acercarte aquí a la cancha de atletismo porque vamos a estar hasta mañana, hasta las 11 de la mañana. Y hay muchas actividades. La verdad que vienen muchos músicos invitados a cantar, muchos invitadores también. Se la pasa muy lindo. Y en un ratito también hacemos la celebración de las velas, que es un momento como muy emotivo, donde todos prendemos una vela en honor a alguien. Y bueno, ponemos allí un deseo, una inspiración. Así que los invito a todos los que están en sus casas a sumarse y a los que no se puedan acercar a que colaboren porque realmente se puede colaborar todos los años, todos los meses y todos los días. Ahora está abierta la cuenta Habitat, por ejemplo, de Relivo por la Vida para colaborar. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Natalia. Y bueno, convocamos a las personas que quieran venir hasta mañana a las 11 de la mañana va a estar Relivo por la Vida en la pista de atletismo en Parque Valle. Marina, vuelvo contigo. Macarena, muchísimas gracias. Invitada de lujo además.